saludos visitantes de chale web punto com soy daniel reyes y en esta ocasión les doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de chale web hoy que es un día ya se me olvidó el día fíjense es un día jueves viernes ya no lo sé estoy perdido pero todavía estamos a septiembre del año 2023 bueno es un día normal ah no mira aquí tengo mi si es un día viernes 29 de septiembre del año 2023 son las las la una de la mañana con 57 minutos aquí en la ciudad de tijuana baja california méxico y se trae les este vídeo cortito pequeño chiquitín échenle ganas en donde voy a estar haciendo voy a voy a abrir esta botella de tequila cien por ciento puro de agave tequila evolución 501 rico sabroso ahí está la botella no necesita de agencia no necesita de paquete 100% real no face y maña sin artimaña sin charlatanería vámonos a las acciones la voy a abrir y se va a romper hay un sello ahí está que te entró en el lejote no así como siempre luego digo ahí en mis vídeos que te truene el lejote y acá yo salió brincando como champolín ok esta botella trae su válvula de su válvula que permite la salida y no la entrada que esto nos garantiza hasta cierto punto la integridad de nuestro producto para que no nos vayan a guachicolear ay qué rico huele por aquí tengo un vasito no es un caballito pero estos son de los que compré la otra vez allá no vamos a darle porque traigo una tosecita una tosecita ya saben bien quién sabe cómo pues ahí está tequilita cien por ciento de agave y salud brusco por aquí tengo mi sal de gusano de maguey de chinicuil oh qué rico de ayer de ayer no pues que es sabroso me gusta este este tequila porque tiene muy buen sabor trae un saborcito ahí medio ácido de la agave bien fermentado bien horneado saluta este segundo trago supo más mejor más bueno conforme más trago les vas dando ya como que va ya va pasando no por aquí tengo un poquito de agua que no sé por qué traje agua vamos a darle un chase ya traía ganas yo de hombre es que vengo saliendo del trabajo y el relax el relax este botella de tequila me costó un aproximado como de 130 pesos 130 135 pesos mexicanos la compré en la bodega ahorrera una bodega donde ya por ahí les compartimos videos para que lo vean ahí búsquenlo como chale web comprando en bodega ahorrera ahí hay dos videos uno donde ando comprando y otro donde estoy en la en el área de de vinos y licores y ahí pues compré este y compré otros pero bueno salió muy bueno y barato saluta este es un durazno y cuando le pegamos una mordidota tequila sabor durazno vale no sé ni que beber ando bien desesperado ya me rugí a venir a beber saluta y a que una mordidota al durazno mmm mmm no manches увер esta bien dulce y un poco ácido también le ponemos sal de gusano de maguey tequila sabor durazno bien loba lovilla wow y tequilita saluta sí que es sabroso tequilita duraznito sal de gusano de magüey saluta yo voy a seguir aquí chupando nada más les quise traer este video abriendo la botella me despido no sin antes invitarlos a que por favor se suscriban a mi canal den like activen campana de notificaciones algo muy muy importante es el corazoncito que dice búsquenlo por ahí dice gracias píquenle ahí para que ustedes me apoyen ustedes son ricos yo no y así yo pueda continuar trayéndoles ese tipo de contenidos dudas y sugerencia dudas y sugerencias ahí abajo está la cajetilla y comentarios para que ustedes se expresen libremente yo después paso reviso y les respondo nos vemos en el siguiente vídeo lovas lovillas consuman frutas y verduras beban pero con moderación sin excesos saluta bruscos